Bueno, mi nombre es Alexi Rodríguez, juego en la cuarta división de Rosarina y en la primera local y juego delantero por adentro o por afuera. Después de este último momento se me dio la oportunidad de jugar en cuarta en primera local y jugar partidos muy importantes, como el último que jugué y poder dar la vuelta, la verdad que fue algo muy lindo. Importante que sirvió para que el equipo gane y poder salir campeón, ¿no? Y hubo varios, yo creo que a centrar acá el último partido, la verdad que fue muy importante. El partido más difícil fue con tiro, la penúltima fecha que estábamos a un punto y si ganábamos éramos ya casi campeones. Así que ese fue, creo que el partido más duro que tuvimos en el año. Primero que todo, terminar este año bien y bueno, el año que viene a ver si tener una posibilidad en reserva y bueno, después más adelante, primero. Ese es un sueño, pero no sé si se va a poder cumplir, pero bueno, ojalá que se pueda cumplir. Lo primero es estar allá arriba. Por suerte pude agarrar ritmo muy rápido que no lo había tenido el año pasado. Hice una buena pretemporada y agarré ritmo y la verdad que lo hizo muy bien. Yo soy Jonathan Casalis, juego de mediocampista o por cualquier sector del mediocampo. Juego en la cuarta Rosalina. Bueno, en el club estoy hace seis años, o sea, del 2010, principio del 2010. El partido más difícil que tuvimos, yo creo que fue el partido que jugábamos contra tiro, que definíamos estadísticamente el campeonato, que estábamos a un punto arriba de ello. Y era el partido clave que si ganábamos ese partido, ya el torneo era prácticamente nuestro. Ese fue, creo que fue el partido aparte, que fue el más difícil que íbamos. Lo que se siente estar de salir campeón en la categoría es un poco de satisfacción por todo el esfuerzo que hizo todo el grupo. Es algo que nos propusimos cuando empezamos todos juntos y fue cerrar el año saliendo campeón en las dos categorías. Yo creo que da un poco de orgullo por el grupo que se hizo, más que nada. Ellos recargaron siempre la actitud, que nunca perdamos la actitud, que se presentaron muchas situaciones buenas y malas durante todo el año y lo que siempre recargaron era la actitud y que intentemos jugar como nosotros sabemos. El tiempo que dedico a la familia, que siempre estuvo apoyándome y a toda la gente que me dio una mano este año. Gente cercana, de amigos y familiar, más que nada. Mi sueño es llegar a primera. Ese es mi gran sueño, llegar a primera y también el otro sueño que tengo y objetivo es poder jugar en la selección argentina. Hola, mi nombre es Gustavo Arzoprete. Este año es la cuarta división de Rosarina, de octava de Rosarina también y ayudante de campo de primera local. Bueno, en el club, bueno, tuve la suerte de ingresar con la comisión nueva desde el año 2009. Así que, bueno, he estado ahí con un montón de categorías, con décima, cuarta y locales por dos o tres años. Y, bueno, este año ahí dirigiendo la cuarta, con octava de Rosarina, las dos y ayudante de campo de primera local. La categoría, justo anoche, pasando algunos datos, jugamos 29 partidos, ganamos 21, faltamos 6 y perdimos 2. 106 goles a favor y 22 en contra. Está faltando por ahí una fecha que se va a completar mañana en el Frente Unión Americana. Los partidos se tornan complicados en su mayoría, con la edad de los chicos. Yo más que complicado, diría que determinante fue el partido de hace dos fechas de atrás con tiro federal, en cancha de tiro federal. Donde llegábamos con un punto arriba y, bueno, si no sacábamos un resultado positivo, se podía complicar el campeonato. Así que, un partido complicado, difícil, pero creo que por la trascendencia que tenía, creo que fue el más importante. Una persona muy importante que fue el profe, Agüeles Torti. También, bueno, ha estado con las dos categorías durante todo el año y, bueno, fue una persona importante en el armado del grupo. Y, bueno, bueno, junto con el Choll y los tres que estuvimos todo el año. Y, bueno, después, la familia, que uno lo aguanta tantas horas acá en el club. Pero, bueno, dedicado, sí, a la gente de Newville, a los chicos en primer lugar y a la familia. No, 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 no.